¿Cómo ponerte en el medio? ¿Cómo ponerte en el medio? ¿No? ¿Vení vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos te vas a poner? ¿Viní Rosario? ¡Qué fuerte aplauso a la Tucumán! Muy bien Y ahora sí vamos con la cumparsita A todos los que colaboraron, muchísimas gracias Las fotos, por ahí mucha gente se ronda el TIC ¿Cuánto tengo que pagar por las fotos? Por ahí nuestra imagen no está privatizada Pueden sacar las fotos que quieran Pueden filmar el show Pueden sacar las fotos Si van a la boca, obviamente la escenografía cambia Una foto ahí ya están jugando Creo que se preguntan ¿Cuánto cuesta la foto? 20 pesos Y en dólares 30 Así que no caigan en esa Acá nosotros hace 15 años que estamos en esta esquina Por acá pasaron casi todos los bailarines Que trabajan en las casas de estando Y los mejores que están haciendo giras por todo el mundo Venir acá No es estar ahí a la altura de lo que es esto Es estar en un lugar muy breve Este show tiene mucha altura artística ¿Sí? Así que acá los chicos que vienen a trabajar Con mucha guía Terminan de laburar acá Y se van volando al Tortoni Y todos los que vienen a trabajar también Por eso por favor A veces la gente Voy a decirlo No pluralmente Hay mucha gente que por ahí Pone monedas Que es lo común Cuando hay un show callejero O dos pesos que ya es suficiente Pero una entrada a un show de tango Con los mismos bailarines Con los mismos vestuarios Con todo, todo igual Vale 100 pesos 130, 150 por persona Y los míos también pagan Por eso por favor Acá Un café cuesta 10 pesitos No cuesta mucho el show Por eso por favor Piense Bueno, vamos con la pumbarcita Fuerte el aplauso Música, maestro